Bienvenidos al informe jurídico de Comacol, la herramienta que les promete mantenerse actualizado sobre la información jurídica del sector. En esta edición podrán encontrar la resolución 787 de 2020 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Cuasi y mediante la cual habilitó como gestor catastral al municipio de San José de Cúcuta. También encontrarán el concepto 902.838.2020 de la Dirección de Impuestos y Dabanas Nacionales, en el cual se pronuncia sobre la exclusión del impuesto a las ventas, arrendamientos de locales comerciales y arrendamientos de espacios comerciales contenidos en el Decreto Suicido 82 de 2020. Para más información les invitamos a visitar